hola qué tal cómo estamos la verdad es que la cara luce resplandeciente no es lo mismo hacerse una fotografía que que verse así no luego en grabación de vídeo queda mucho más bonita sales tú tal y como eres así que con la profundidad del color de mis ojos que me ha costado muchísimo de sacar y utilizo lintillas os presento un tutorial y aquí os dejo todo lo que he utilizado bueno empecemos primero y eso que antes de esta crema ya me he puesto como bastante crema más porque me he puesto primero un poco de nivea porque tengo mucha sensación de divantez así que me he dado los masajes matutinos y ahora pues lo que hago es la segunda parte que me doy con una de neutrógena que me va muy bien y me hidrata un montón continuo un poquito con unos masajes hasta que se absorba por completo y yo primero ahora seco el pelo mientras se absorbe y recojo con piezas para atrás que no me moleste y me dispongo a utilizar la máscara bueno la máscara no más bien la base de maquillaje que me gustó un montón me gusta muchísimo ésta está este maquillaje es el número uno y es de farmacia es de la casa a bien yo nunca lo había tenido pero la verdad es que el número uno de esta casa me va a tener me deja una piel suave y como os prometí el maquillaje con bueno el título de este vídeo el maquillaje va a ir todo con los dedos bueno en el aeropuerto me compré este iluminador que al mismo tiempo es corrector y os puedo decir que le del iplus puede hacer el mismo efecto y no tiene nada que envidiarle este me costó más bueno y con el corrector que sí compré en del iplus que no lo utilizo para nada en este caso pues sí vamos a darle una pequeña oportunidad así que lo vamos a poner como prebase para los ojos y lo que sí observo que para los labios también va bien es demasiado graso para mi gusto pero tengo que terminar así que vamos a maquillar los ojos de verde pues sí con un lápiz verde de la marca os lo he dejado al principio y ver rocher es un color muy muy bonito lo trabajo todo con el dedo lo sombrero realmente y aunque me salgo de la pantalla porque es difícil grabar y hacerlo al mismo tiempo lo que sí cojo estos palitos que hay de que vosotros que son para las uñas marco bastante no me importa darle prefiero hacerlo en varias veces y no hacerlo de golpe darle el tono poco a poco haciendo en el en la cuenca del ojo ir sombreando y aunque me salgo un poquito de cámara voy sombreando y marcando en esta parte de aquí en el extremo en el extremo saliente del ojo aquí marco más con el layer liner y hago lo mismo con el otro ojo paso difuminó paso difuminó paso difuminó paso difuminó hago la uve pero la trabajo siempre con el dedo también es cierto que este lápiz es un verde turquesa precioso que en la cámara pues no se ve igual he grabado con la cámara de vídeo y bueno es que con la otra no puedo así que con él este estos palitos de olivo lo que hago es que marco un poquito al largo sigo trabajando poco a poco aunque os lo he puesto un poco de velocidad yo lo hago lentamente y me y aplico muy poco a poco y voy subiendo la cantidad le toca el turno de las pestañas madre mía cuántos tutoriales he hecho de pestañas así que creo que lo tenéis más que he visto fijaros que si os dais cuenta la prebase la prebase que he utilizado de ojos de la marca de y plus ya se está corriendo antes de tiempo y aún no empezado bueno yo me pongo mi prebase blanco y trabajo con este pincel que realmente este cepillito desde del y plus pero utilizo la máscara de esen y la de maybelline la de esen la he puesto pero siempre con el mismo cepillo aquí estoy poniéndome lo que es la la prebase de arancón que me encanta porque protege y curva las pestañas y entonces desde desde el inicio veis yo me agarro la ceja que no lo estáis viendo aquí pero agarro la ceja para darle la curvatura primero empiezo desde la parte más al borde de la pestaña hacia el centro y ahora con el mismo cepillo pero lo limpio siempre un poquitito le doy la segunda pasada con el mismo cepillo porque me gusta muchísimo el de silicona acabo para alargarlas hasta ahora le dado lo que es el volumen el efecto espesor para que se vea el borde más oscurito o sea la parte interior de las pestañas esto os echo varios tutoriales o sea que esto ya no os viene de nuevo y las trabajo bastante así que por eso os digo que sí que la parte de abajo en este caso lo voy a hacer con el pupillón de la marca ese es bastante grande pero la parte de abajo de las pestañas la verdad es que hay que tener mucho cuidado porque con el cepillito de silicona a veces me mancho entonces este me sienta más recto el cepillo no es la no es el cepillo de silicona y queda más bonito bueno es algo un poco fuera de la cámara me tenéis que disculpar pero es que grabar con una cámara que encima para coger el tono y para ir es un rollo pero para que tengáis idea una cosa yo sujeto con un cepillito seco o con un pindecito durante un rato las pestañas un ratito unos segundos ya están secas pero es como darle el toque de la curvatura y ayudarles a que se curven más bueno este es el complejo de rock que siempre utilizo peino las cejas ya os he dicho que a mí no me gusta delinear las y ahora que vamos a ver vamos a escoger un colorete digo perdón el labial que vamos a hacer el colorete del labial si de este labial que se llama colorísimo el de bourgeois que tan enamorada me tiene pues bueno yo tanto lo utilizo como para colorete en crema que me gusta y sobre todo ahora que estoy pasando tiempo de sequedad podéis ver que bien trabajado queda sumamente bonito es de tono naranja lo difumino muy despacio y voy aplicando a poquitos o sea no le pongo el pegote no muy hasta que se se una prácticamente con la base del maquillaje y estoy bastante rato o sea decir lo difuminó lo difuminó difuminó y lo difuminó hasta que realmente no parezca una pepona ya veis que al principio parecía que iba a quedar ahí un pegote y no sería difuminando bueno para los labios he escogido un lápiz de labios que ya está el pobre en las últimas de color naranja así que voy a hacer lo que es el perfilado pero aparte también lo voy a rellenar porque aguantan muchísimo más los labios y lo voy a difuminar con los dedos ya está punto para mí ya estoy maquillada me doy un toque con el colorete bueno con lo que usado de colorete y para mí ya estoy ahora voy a pinar me chicas este se llama el look estoy grabando con la cámara de vídeo y no sé cómo saldrá porque de verdad que hoy me decía una chica en un vídeo que yo tenía grabado del año pasado de un outfit que yo hice porque se me veía más delgada que ahora tengo un problema con las cámaras de grabación es decir esta por ejemplo es una cámara que es de vídeo normal y que ocurre que se me ve borroso pero se me ve más y cuando yo estoy viendo la pantalla se me ve más como yo soy yo no tengo la cara tan pepona tengo la cara más bien menuda qué pasa que la otra cámara además hay una amplitud que depende de que cuando me grabo de lejos después tengo que casi siempre bajar el el tengo que tengo un programa que hace que la cámara se ponga porque sale en panorámica y si yo os cuelgo a vosotros la visión en panorámica pues a ver claro el ángulo es como el ojo como es decir es una hd qué pasa que amplía muchísimo más la visión pero consecuentemente me saca si me pongo de lejos me saca hiper 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 gordísima así que no os lo podéis imaginar puede llegar a aumentar hasta nueve kilos entonces os encontráis que unos vídeos algo más delgada y en otros algo más gordita porque porque el programa es que la cámara tiene una apertura de zoom o lo como se llame un ojo de bueno lo que se llame esta cámara grama muy bien pero el problema mío es a la hora de pasarlo a forma o sea en la televisión lo veo perfecto pero el ordenador no me lo veo igual así que yo os dejo aquí mi outfit bueno perdonad que he hecho un tutorial sobre maquillaje os he puesto un fular me pongo de pie para que veáis el combinado tengo que haceros un outfit como se pueden hacer con un fular un montón de combinaciones tanto en camisas faldas y demás yo hasta aquí os dejo y espero que pueda subir esta grabación me he puesto un cuya un collar de turquesas verdes más que nada para que veréis el efecto que hace con el naranja el maquillaje es muy bonito y solamente con las manos dije o sea como os prometí es un tutorial desde el principio me he peinado a ver vosotras siempre me vais a conocer a mí a ver mientras no me haga una viejita con mi melena de leona puesto que marca muchísimo lo que es mi personalidad es decir una persona un ser humano o sea nosotras mismos tenemos que buscarlos nuestra personalidad entonces yo creo que ahora mismo con la edad que tengo pues ya no me espero un poquito más porque la verdad es que ni me veo con el pelo recogido ni nada aparte yo soy una mujer de hombros anchos y lo que hace mi melena es que me disimula como podéis ver aquí bastante lo que es la espalda y el pecho porque el problema que tenemos es que tenemos bastante pecho es que cuando nos cortamos el pelo lo que hacemos es que no podemos hacer aquello de bueno me lo disimulo un poco entiendes entonces claro yo hasta ahora pues me lo puedo permitir a lo mejor dentro de dos o tres años el pelo largo pues como que ya no me pega porque tengo 52 años pero quiero conseguir una grabación para esta semana de una señora que prometo que si me concede la entrevista o la voy a subir tiene 96 años aparenta unos 60 tiene la tontería de como unos 15 nietos y yo os diré los bisnietos ya os lo diré porque de hecho tengo que hablar de ella para que me conceda la entrevista tiene la mente tan sana tan bien y vive encima en ferrol bueno chicas chicos un beso